Uno de los elementos que más ha sido fuente de crítica y burla dentro de la cuarta generación es la poca participación de las princesas a la hora en que un peligro surge, especialmente por parte de Celestia. Ya que es bien sabido que cuando un villano surge o una catástrofe ocurre, Celestia prefiere ver a Twilight y a sus amigas antes que encargarse ella misma, cosa que incluso ha llegado a ser una broma en la novena temporada. Sin embargo, esto quizás pueda tener una muy buena explicación, en la que incluso la propia Celestia posee una participación más grande de lo que pensamos en estos acontecimientos. Como ya todos saben, la historia de la cuarta generación, en esencia, nos habla de una pony talentosa en la magia que posee ciertos problemas a la hora de hacer amistades, por lo que es encaminada a la misión de mudarse al pequeño pueblo de Ponyville a hacer dichas amistades y aprender de estas, no solo como forma de valor social, sino también en forma de poder, ya que es gracias a las principales amistades que forma, que logra liberar un poder mágico con el cual enfrenta dichas amenazas a lo largo de su travesía. Es así como más temprano que tarde, la princesa Celestia la convierte en Alicornio y le otorga el título de princesa, siendo así como llega a enfrentar a más adversidades y realizar varios asuntos políticos, siendo principalmente de relaciones internacionales. Pero estos son solo indicios que dan pie a que entendamos la verdadera trama de la serie, la cual se nos deja en claro en su última temporada. Y es que la verdadera narrativa que se nos cuenta en esta serie, no es sobre alguien que aprende y enseña los valores de la amistad, es la historia de alguien que, sin saberlo en su gran mayoría, entrena los poderes, conocimientos y responsabilidades que necesita para ser la próxima gobernante de Ecuestria, un entrenamiento que lleva teniendo mucho antes de los eventos de la serie, y como te podrás imaginar, la propia princesa Celestia, ha estado asesorando y asegurándose de que todas las piezas estén en su lugar para cuando llegue el momento adecuado. Lo que te voy a contar no es una teoría completamente mía, ni mucho menos reciente, es algo que lleva especulándose desde hace mucho tiempo, y seguramente varias cosas que oirás aquí no son nuevas para ti, pero quizás esta sea la primera vez que las oigas de forma mejor estructurada y acorde con todos los elementos que la serie nos ha mostrado, y trataremos de darle la mayor coherencia posible. Antes que nada, hay que entender la función de uno de los factores más importantes dentro de la serie, los elementos de la armonía, los cuales, a pesar de que puedan parecer funcionar a conveniencia de la trama la mayor parte del tiempo, estos sí llegan a tener ciertas reglas, siendo una de las más importantes que deben ser portados por criaturas que cumplan con las cualidades que describen a estos, y sobre todo, que no pueden ser usados con fines egoístas, o para tal caso, contra sus propios portadores. Esto lo llegamos a ver en varias ocasiones desde el inicio de la serie, siendo el primer caso con Celestia y Nightmare Moon, pues como sabemos, tanto Celestia como Luna eran portadoras de los elementos en un principio, pero eventualmente, Luna se dejaría llevar por sus emociones negativas y su resentimiento hacia su hermana, lo que la terminaría por corromper y transformándose en Nightmare Moon, una transformación que como ya te he contado, fue posible porque Luna es una alicornio, por lo que Celestia se vería en la obligación de encerrarla en la Luna. Es aquí cuando nos surge la primera incógnita, ya que como sabemos, cuando Twilight y sus amigas usaron los elementos, Nightmare Moon es descorrompida de vuelta en Luna, mientras que con Celestia, esta fue aprisionada. Pues aquí es donde empezamos a contemplar el efecto de las reglas ya mencionadas, pues por un lado, estaría Luna, quien fue una antigua portadora cayendo a la oscuridad a causa de sus propias emociones, y por el otro, estaría Celestia, que aún siendo una portadora, pero únicamente de 3 de 6 elementos, decidiría usarlos todos, incluso los que no le correspondían para encerrar a su propia hermana, algo que es fácil de suponer que fue decisión de esta misma. Las acciones por parte de ambas serían muy inapropiadas para la naturaleza de los elementos, ya que hablamos de ser usados contra una de sus portadoras, y cuyo uso conlleve el encierro en lugar de la purificación. En consecuencia, pese a que los elementos terminaron realizando esta acción, una vez llevada, se convertirían en piedra, y ni Celestia ni Luna serían capaces de usarlos nuevamente, porque ellas ya no serían dignas de estos. Otro caso donde vemos estas reglas, es cuando Sunset usa el elemento de la magia, para intentar apoderarse de Cuestria. Si bien, no vamos a discutir como es que ella pudo usarlo con mucho control sobre este, es bien sabido que cuando Sunset intenta atacar a Twilight, el elemento de la magia la protege, y le da el control a ella y a sus amigas, las cuales usan para derrotar a Sunset, y por lo visto, purificarla de sus pensamientos oscuros, de la misma forma que ocurrió con Nightmare Moon. Aquí la diferencia está, en que mientras Celestia era una portadora genuina de los elementos, al menos la mitad de estos, Sunset no, por lo que el elemento de la magia, al ver que estaba por atacar a su verdadera portadora, y viendo que estaba rodeada de seres que poseían las mismas cualidades que los otros elementos, este, terminó por darle el control total a ella y a sus amigas, por lo que el elemento, no se inutilizó, ya que no estaba siendo utilizado por una verdadera portadora, y que de nueva cuenta, se utilizó para purificar en lugar de encarcelar. Finalmente, el tercer caso más notorio, estaría en el final de la séptima temporada, y es ahí, donde incluso sería ilusión a estas reglas, pues en un principio, creían que, si usaban los elementos para estrellar al poni de las sombras, sin darle una oportunidad de redimirse, estos terminarían desapareciendo, probablemente, convirtiéndose en piedra de nuevo, un caso muy similar al de Celestia y Narmermoon, pero al enterarse de que Stian seguía dentro de este, decidieron usar los elementos para liberarlo de la sombra, razón por la cual, estos no se convirtieron en piedra. Estos casos son para dejar en claro, que los elementos tienen un sistema de selección, a base de cualidades y moral, y dejan estar activos, si sus portadores actuales, los utilizan con fines que ellos consideren inmorales, prácticamente, como si estos tuviesen conciencia y juicio propio, una idea, que no es tan descabellada, si consideramos que su creador, el árbol de la armonía, es un ser consciente, que puede manifestarse, utilizando la forma que él desee, por lo que, para tal caso, podríamos decir que es el árbol de la armonía, el que decide quién es digno de utilizar los elementos. Otro factor que hay que tener en cuenta, es que como sabrán, el poder del unicornio, es algo que se transfiere de portador a portador, y este, puede ser transferido ya sea de forma total o parcial, un caso que podríamos comparar, al del One for All, por poner un ejemplo, siendo el único caso de un alicornio, por nacimiento, el de Fluriger, pues como las princesas mencionan, es algo que Ecuestria, jamás ha presenciado, y que incluso, va más allá de su comprensión, pero cuya explicación, es bastante obvia, ya que su madre Cadence, también es un alicornio. Lo que quiero dejar en claro, es que el poder del alicornio, al menos en las tres princesas principales, puede ser transferido a un portador, y la cantidad de ese poder, puede ser total o tan parcial como sea deseado, tal como vemos al final de la cuarta temporada, en donde por las circunstancias, Celestia, Luna y Cadence, deciden darle todo su poder a Twilight. Ahora bien, con esto aclarado, empecemos con el plan en cuestión. Este plan de Celestia, se daría mucho antes, de los acontecimientos de la serie, muy probablemente, poco tiempo después, de haber desterrado a Nightmare Moon, y primero que nada, hay que tener muy en cuenta, que es bastante probable, que la propia Celestia, haya ordenado, borrar la mayor parte, de los registros, sobre su hermana, y sobre su corrupción, para así evitar el descontento, y temor de sus súbditos, pues si bien, es bastante probable, que los que hayan sido testigos, de los acontecimientos, estén conscientes, de que Celestia, hizo lo que hizo, por un bien mayor, razón, por la cual existe, el festival del sol de verano, seguramente, con el paso del tiempo, las nuevas generaciones, verían a Celestia, como una tirana, capaz de desterrar a su hermana, por intentar revelarse, ante ella, sin embargo, como sabemos, la imagen de Nightmare Moon, no se borraría, por completo, ya que se inventaría, la noche de Nightmare, y se crearía, una versión alterna, de la historia, de la yegua oscura, además de que surgirían, diversos mitos, alrededor de ella, como es el caso, del Pony de las Sombras, si bien, no podemos decir, que Celestia, fuese la creadora, de estas historias, al menos, podemos decir, que permitió, que existieran, para que así, los ponis, no olvidaran, por completo, a su hermana, aunque tampoco, la vieran, como alguien real, pero de lo que si, podemos hacerla, responsable, es de la historia, de la yegua en la luna, pero de eso, hablaremos, más adelante, celestia, ya no podía utilizar, los elementos, por romper las reglas, y más importante, la idea, de ser un alicornio inmortal, jamás, fue una idea, que terminara, de convencerla, tras perder, a su hermana, se daría la tarea, de buscar a alguien, que le ayude, a recuperarla, y más importante, a alguien, a quien pasarle, la pesada, y conflictiva, carga, de ser, una princesa, alicornio, es así, como fundaría, la escuela, de unicornios, superdotados, pues ellos, son los que poseen, la mayor capacidad, de magia, de las tres razas, además, como bien sabemos, el elemento, principal, y el que alimenta, a los otros, es la magia, sin embargo, aquí surge, una duda, ya que no sabemos, a ciencia cierta, si celestia, tenía contemplado, incluir, a otras cinco, en este plan, porque siendo justos, es bastante probable, que un alicornio, pueda controlar, todos los elementos, sin necesidad, de otros, ya que como sabemos, los alicornios, tienen mucho más poder, que un poni normal, por lo que, no se necesitarían, distribuir, el poder de los elementos, entre otros, además, claro, de que así, la sucesión, al trono, sería más pronto, pues si este sucesor, fuese alicornio, desde el principio, se saltarían, muchos de los pasos, que en ese entonces, no serían vistos, como importantes, esta idea, se ve reflejada, en Sunset Shimmer, la estudiante, de celestia, antes que Twilight, aunque muy seguramente, no haya sido, la primera, y que, si nos damos cuenta, celestia, nunca le insistió, en hacer amigas, sino más bien, en que fuese humilde, un comportamiento, que encajaría mejor, en alguien, a quien entrenaras, para ser tu sucesora, sin embargo, como ya sabemos, Sunset, se volvería obsesionada, por el poder, y el conocimiento, algo que inmediatamente, haría que celestia, la descartara, como su sucesora, pues no le entregaría el reino, a una codiciosa, pero esta, terminaría por mocharse, voluntariamente, al mundo humano, habiendo aprendido, de su error, con Sunset Shimmer, celestia, sería más cuidadosa, en el aspecto social, de sus futuros aprendices, y evitaría, ir directo, con la transformación, de Alicordio, pues por poco, se la da a Sunset, por lo que decidiría, poner como prueba, hacer nacer, un huevo de dragón, cosa, que no solo, demostraría, la habilidad, en la magia, del pony, en cuestión, sino que, dicho dragón, sería la excusa, perfecta, para desarrollar, un vínculo afectivo, siendo la primera, en pasar esta prueba, Twilight Sparkle, Una vez, encontrada, la llamémosle, elegida, celestia, decidía tomar, un camino distinto, al que tenía contemplado, originalmente, pues tras ver, lo que pasó, con Sunset, sabía, que debía darle prioridad, a la humildad, y por supuesto, a la amistad, antes que al poder, pero viendo, que han tenido, vínculos sociales, como Spike, aún le faltaría, vínculos más fuertes, y que pudiese, encargar, junto con ella, el poder, de los elementos, de la armonía, algo que, como ya especulamos, no sería necesario, si Twilight, fuese alicornio, desde el principio, es así, como la siguiente, tarea de celestia, sería ir en busca, de un grupo de ponis, con las cuales, Twilight, pudiese formar, un vínculo, que no solo fuese, para dejar, sus costumbres, solitarias, sino también, para que pudiese, estar lista, para enfrentarse, a las pruebas, que celestia, le pondría, terminando, por encontrar, a dicho grupo, en Ponyville, con esto, solo haría falta, la excusa perfecta, para que Twilight, conociese, a dicho grupo, y tal excusa, la encontraría, en el ya mencionado, festival, del sol, de verano, y aquí, es donde te pido, que recuerdes, o para tal caso, revises, el primer episodio, y tengas en cuenta, la labor, que tanto Twilight, como las demás ponies, tenían, en esta historia, pues si recuerdas, Celestia, mandaría toallas, a Ponyville, para supervisar, los preparativos, del festival, un festival, que cabe aclarar, desde donde sabemos, solo, se celebraba, en Canterloft, pero por esta ocasión, se decidió, celebrar, en Ponyville, dichos preparativos, da la casualidad, que estaban a cargo, de ese grupo de ponies, a los cuales, Celestia, había estado observando, pues como sabemos, Applejack, estaba a cargo, del banquete, Rainbow Dash, estaba a cargo, del clima, Rarity, estaba a cargo, de la decoración, y Floreshy, estaba a cargo, de la música, tareas, que Celestia, le encargó, a Twilight, supervisar, pero como ya, te podrás imaginar, era solo, con la excusa, de que ésta, las conociera, la única, que faltaría, en la ecuación, sería Pinkie Pie, pues como sabemos, ella no tenía, ninguna tarea, al menos, no una relacionada, con el festival, sin embargo, como recordarás, ella fue la primera, en conocer a Twilight, y en cuanto lo hizo, se fue directo, a la biblioteca, para prepararle, una fiesta sorpresa, pero jamás, se nos explica, como es que ella sabía, que ésta se alojaría, en la biblioteca, pues la fiesta, ya estaba lista, cuando Twilight, llega por primera vez, pues, la posible explicación, que puedo darte, es que al igual, que el resto, de las ponis, a Pinkie Pie, siendo la organizadora, de fiestas que es, se le haya dado, la tarea, de recibir, a la supervisora, del festival, por lo cual, ya sea, por parte, de la alcaldesa, que sabemos, que tiene un fuerte, vínculo social, y político, con la princesa, celestia, o incluso, que haya sido, la propia celestia, quien le daría, la información, de donde, esta supervisora, se hospedaría, en pocas palabras, la tarea, de Pinkie, era recibir, a Twilight, y hacerle, una fiesta, para que así, pudiese conocer, mejor, a las ponis, con las que, ella se encontraría, una tarea, que muy probablemente, fuese ordenada, por la alcaldesa, y para tal caso, por celestia, con las piezas, ya colocadas, lo único, que se necesitaría, sería una razón, por la cual, Twilight, esté enterada, de Nightmare Moon, y la viera, como una amenaza, ya que esta, sería, su primera prueba, en la cual, no solo lograría, lo que celestia, no pudo, descorromper, a su hermana, sino que en esta, se demostraría, si ella, y al grupo, que celestia, escogió meticulosamente, para ella, serían dignas, de portar, los elementos, de la armonía, la respuesta, ya todos, la conocen, el cuento, de la yegua, en la luna, y la profecía, que esta, traería, profecía, que hay que aclarar, es relativamente, falsa, ¿por qué? porque fue inventada, por celestia, hasta aquí, vamos a dejar, el tema del video, por lo que te pido, que estés al pendiente, y te suscribas, para poder verla, a continuación, y saber, cómo es que celeste, ha estado involucrada, en la mayoría, de los villanos, y acontecimientos, a los que twilight, ha tenido que enfrentarse, por lo que nos veremos, muy pronto, y hasta aquí, ¿Sí? ¿Sí?